Esta canción es una de esas canciones de Sony que en algún momento compuse porque me quería ir de viaje. Se llama El Viaje y espero que les llegue al corazón. Si quieres viajar, ponte un equipaje que no sea muy pesado y echa los problemas a un lado. Si te quieres ir del viaje, no te olvides de empacar un bloqueador de malas energías y los ojos con alas va a volar por el paisaje. Por el paisaje. Los oídos bien dispuestos a escuchar nuevos acentos, quizás nuevas melodías y la voz, la voz del viento. Y si llevas alegría por montón, el corazón sentirá mejor el viaje. El viaje, el viaje, el viaje, el viaje, el viaje. Y si llevas alegría por montón, el corazón sentirá mejor el viaje. El viaje. Y si llevas alegría por montón, el viaje, el viaje, el viaje, el viaje, el viaje ya me voy de viaje. Y llevo buena energía, muy buena energía de son, de amor y de revolución, artístico es mi viaje. Que yo no quiero ver, que yo no quiero ver más armas en el mundo, ni más fuego que acabe con mi gente. Yo quiero ver camellando a todo el pueblo, con amor, no con exceso, como pasa hoy en este viaje. En este viaje. ¡Gracias!